Hola amigos, bienvenidos a Maris y Explores, hoy desde Madrid, acompáñadme en esta aventura, vamos para allá amigos estamos ante el parque del retiro vamos para adentro amigos el parque del retiro con 118 hectáreas y 4 kilómetros y medio de perímetro inicialmente se construyó y se creó para disfrute de nobles, para disfrute de la realeza y de los nobles vamos a ver el retiro es el pulmón verde de Madrid, después de la casa de campo, claro considerado como una de las atracciones turísticas de aquí, de Madrid alberga numerosos conjuntos arquitectónicos escultóricos y paisajísticos desde los siglos XVII al XXI entre los que destacan el monumento Alfonso XII que le vemos allí arriba, en una escultura ecuestre, allí en todo lo alto debajo de la escultura vemos una placa conmemorativa que pone a su majestad don Alfonso XII el pacificador estamos en el estanque grande de aquí, del parque del retiro donde vemos que es navegable que es navegable que es navegable y unko unko ¡Gracias! Impresionante, amigo. ¡Qué preciosidad! ¡Gracias! 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 ¿Qué es lo que hice? Aquí vemos una sirena Sentada encima de una tortuga Con un arpa Y ahí arriba vemos candados Los candados del amor Los candados de la pasión Los típicos candados de las parejas Se trata de sirenas sentadas Sobre animales marinos En este caso un pez Y la sirena porta una caracola En sus manos Ante los majestuosos leones Y la sirena 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 Amigos, aquí nos encontramos en pleno estanque del Retiro, un barco solar, el cual funciona mediante placas solares. Un método muy ecológico. Enhorabuena. Me encanta la idea. Vemos ahí arriba las placas solares, justo en el techo, que van acogiendo y absorbiendo toda la energía solar del sol, que aquí en Madrid le hay por arrobas. Y gracias a eso, pues se mueve, se pone en funcionamiento, en movimiento y no contamina. Con lo cual, eso es maravilloso. Maravilloso, amigos. Maravilloso, Maravilloso, Maravilloso. 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 Maravilloso.